Luis Miguel y Pedro Torres llegaron con el titular de la Sedena a presentarle el proyecto de video de la incondicional en instalaciones militares. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. En enero de 1989, Luis Miguel y Pedro Torres tuvieron una cita con el general Privélo Torres Bazán, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El objetivo, de acuerdo a Alberto Tavira, en su libro Luis Miguel por debajo de la mesa, el sol y su relación con el poder político era que Torres presentara su proyecto para filmar el videoclip de la incondicional en las instalaciones del heroico colegio militar y de la base aérea de Santa Lucía. Así que usted es el famoso Luis Miguel, dijo el general Privélo Torres Bazán, relató Tavira. De acuerdo a la misma fuente, el cantante contestó, eso es lo que dicen. A pesar de saber lo que valía, apenas pisó territorio militar, recibió su dosis de humildad, pues a su paso nadie le hizo fiesta, nadie le pidió un autógrafo, nadie se puso histérico al verlo, recordó el periodista. Pedro Torres le dijo a Tavira que era imponente llegar con Luis Miguel a las instalaciones, pero también era muy contrastante entrar, vestidos de civiles, a ese recinto militar sagrado, solemne, imponente, donde todos estaban uniformados. De acuerdo al libro, la respuesta de Torres a la pregunta de si el video vendió o no fue, en este video nuestra mejor medición va a ser si genera enrolamientos superiores a los normales voluntarios. Torres le dijo a Tavira que el titular de la Sedena inmediatamente le dio el sí, y manifestó que le encantaba la idea. Pedro sabía que el secretario llegaba de Europa con buenas ideas de mercadotecnia, así que dio la oportunidad de juntar a una celebridad con un acto político, un ganar-ganar dirían en la industria, concluyó Tavira. Una nota del financiero del 2022 informó que el video fue un rotundo éxito, e incluso aumentó el interés en los jóvenes de aquel entonces para solicitar matricularse en los planteles de educación militar, por lo que la secretaria de defensa tuvo una gran demanda en sus instituciones, agregó al medio. El financiero retomó que en 2008, VH1 Latin America transmitió un programa titulado, las 100 mejores canciones de los años 80 en español, donde declaró a la incondicional como la número uno. Y así se cierra una página más, de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Luis Miguel? Escríbete a nuestro opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya no tenemos una historia nueva que contarte.